Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miki Roo. Hoy vamos a hacer esta simpática flor de pétalos medianitos. Vamos a hacer una puntada facilísima y sencillísima para esta florecita. Y no nada más para la flor, también para las hojas verdes, estas que tenemos aquí, también le vamos a aplicar este bordado que vamos a hacer. Un bordado sumamente facilísimo. Bien, voy a utilizar y lo voy a combinar en dos tonos de color. Voy a empezar con un tono rojo. Voy a usar este color rojo metálico, hilo cristal. Y vamos a comenzar con el primer, vamos a empezar con este primer pétalito. Vamos a empezar desde aquí. Para ello vamos a hacer una línea en el centro de nuestro pequeño pétalo. Una pequeña línea que divide la mitad de nuestro pétalo. Bien, aquí vamos a hacer, que será, vamos a dejar como un centímetro, una pequeña puntada o un pellizco a la tela. Y nos vamos a la misma distancia donde sacamos nuestro hilo, perdón, nuestra aguja, ahí la vamos a meter. Vamos a dejar un espacio como de medio centímetro, subimos hacia arriba, al igual de la parte del centro, hacia arriba, vamos a dejar un medio centímetro. Aquí yo voy a combinar estos dos tonos de color. Primeramente el blanco, a la misma distancia donde sacamos del lado derecho, vamos a meter del lado izquierdo. Si les decía que aquí voy a combinar este tono rojo y un tono blanco, voy a dejar la misma distancia que dejé, de una línea a otra. Ahora, ahí así, dejamos otra. La misma distancia la vamos dejando tanto los laterales como en el centro. Bien, aquí llegamos al extremo, en la parte de arriba del pequeño pétalo y vamos a hacer la última puntada. Ahí está. Aquí vamos a cambiar de hilo, cortamos en la parte de atrás, sellamos, quitamos el nudo con el cual comenzamos y vamos a cambiar de color a otro color de hilo. Ahí está. Bien, entonces vamos a cambiar de color. Voy a utilizar ahora para rellenar este pétalo. Vamos a usar, en este caso yo voy a ocupar un tono blanco para combinar con el rojo. Bien, ya cambiamos de tono de color, en este caso yo voy a utilizar un blanco metálico, hilo cristal blanco metálico y lo vamos a ocupar también en doble hebra. Bien, entonces vamos a rellenar, vamos a empezar en esta esquina, en esta, aquí donde comencé con el hilo rojo, de aquí hacia abajo simplemente voy a rellenar. Esta puntadita yo la estoy repitiendo, a ver si se dan ustedes cuenta en donde aplicamos esta puntada. Una puntada muy bonita que nos salió al final y aquí ya nada más estamos realizando un relleno con esa puntada que aplicamos en unas hojas que anteriormente hicimos. Bien, una vez que rellené la parte de abajo, ahora me salgo y me salgo en esta punta del lado derecho. Vamos a tomar nuestras dos líneas, pasamos por detrás, metemos a la tela. Aquí nada más va a tratarse de puro rellenar. Vuelvo a salir ahí mismo, seguimos metiendo por debajo de las dos primeras líneas y metemos a la tela. Fácil, sencilla. Volvamos a pasar por detrás de las puntadas o de las líneas y metemos del lado izquierdo, así vamos a ir rellenando. Vamos a darle la última puntada, salimos más arriba, volvemos a meter por atrás y a la esquina. Aquí nosotros ya rellenamos las primeras líneas, vamos a darle una más, aquí nos falta un poquito, una más. Pasamos por la punta del pequeño triángulo, vamos a decir es un pequeño triángulo en tono rojo. Metemos aquí a la tela y aquí ya la terminamos de rellenar, ahora sí, volvemos a salir hacia arriba y vamos a tomar las otras dos líneas por la parte de atrás y metemos a la tela. En esta puntada deberemos siempre de aplicar un tono más fuerte en las primeras líneas que realizamos. Vamos a decir en los triangulitos que nos formamos, un tono mucho más fuerte y un tono más suave en la parte de abajo para que resalten estos pequeños triángulos. Bien, seguimos rellenando. Aquí estamos haciendo pequeñas puntadas laterales o como decimos en la costura en el bordado, pequeños pellizcos a la tela. Aquí hacemos el último. Pasamos nuestra aguja por debajo. Y a la tela. Y así con el tono claro que queda en la parte de abajo resaltamos el tono de los triangulitos que tenemos en la parte. Bueno, ahora en este caso van a quedar arriba. Ahora sí, volvemos a pasar por las siguientes líneas. Y vamos a ir rellenándolo hasta terminar este petalito. Así como queda este petalito vamos a hacer todos los de esta pequeña flor. Pues ni tan pequeña porque los pétalos sí están un poquito grandes. Bueno, yo digo pequeña a comparación de lo como es la rosa de enorme. Pues se me hace pequeña en la florcita, pero sí están grandes los pétalos. Al igual lo vamos a hacer en las hojas verdes y puntada de nudo yo voy a aplicar en lo que son las guías o los tallitos de las hojas. Vamos a poner puntada de nudo. Esa ya les se las he enseñado varias veces y ustedes ya la saben. Bien, bien, entonces seguimos. Vamos a terminar de rellenar nuestro petalito. Bien, aquí ya estamos terminando nuestro pequeño petalito. Trabajándolo de la misma forma. Aquí nada más se trata de puro rellenar. Y de esta forma como quedó nuestro pétalo vamos a hacer todos los petalitos que nos faltan. Rellenaremos nada más el centro puntada hacia atrás. Y terminaremos las guías, punto de nudo, al igual que las hojitas largas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a continuar. Voy a terminar de hacer dos, cuatro, son cinco petalitos, la voy a hacer de la misma forma y se los voy a mostrar. Vean qué bonito queda. Un pétalo chiquito, simpático y fácil de hacer. Bien, entonces vamos a terminar. Aquí voy a cambiar de hilo otra vez. Vámonos con el rojo para continuar con los siguientes. Como pueden observar ya terminé los petalitos de la flor. Aquí estamos dando solamente el contorno con puntada hacia atrás. Aquí terminamos el último pétalo. Así nos quedan los pétalos de esta flor. El centro lo realicé con puntada de relleno. Esta puntada ya se las he enseñado. Incluso lo tenemos aquí en lo que es el centro de la rosa. Es la misma puntada que aplicamos aquí. Bien. Ahora, una vez terminada nuestra flor, vámonos ahora con lo que es el tallo y de la misma forma como trabajamos cada uno de los pétalos, vamos a trabajar las hojas, estas hojitas verdes que tenemos aquí. Bien, vamos a cambiar de hilo. Cortamos los nudos que tenemos o los que ya hemos hecho. Ahí está. Y pues voy a sellar con mi encendedor. Ahí está. Bien. Ahora, yo voy a ocupar un hilo oscuro para los tallos. Este tono voy a ocupar yo. Sigo trabajando con mi hilo cristal. Lo vamos a trabajar en doble hebra. Para todas aquellas amigas que todavía me siguen preguntando cómo en hebro o en sarto mi hilo doble a la aguja, hago lo siguiente. Aquí está la primer punta de mi hilo. Yo, más o menos, veo qué tanto voy a utilizar de hilo por ahorita, voy a utilizar esto. No lo voy a hacer muy grande. Cortamos a la misma altura de la primer punta. Aquí ya tengo las dos puntas. Bueno, jalo. Y donde tengo el pequeño aro. Tengo uno y metemos a la tela, perdón, a la aguja. Para fijarla a la tela, hacemos lo siguiente. En este caso voy a tomar medio, como medio centímetro de lo que es el pequeño tallo de la flor. Antes de que yo saque el pequeño círculo, voy a meter mi aguja por ahí. Y ahí ya está ensartada mi hilo. Ya está fijado en esta forma. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta puntada ya también se las he enseñado. Esta la voy a aplicar en los tallos. Una vez hecho la primer puntada, vámonos a los extremos, salgo, lateral. Vuelvo a meter en el mismo lugar donde metí mi hebra. O donde hice mi primer puntada y salgo del otro lado. Metemos al centro. Y vuelvo a salir como a medio centímetro, un poquito más. Vamos a rodear por debajo de todas las líneas que tenemos aquí arriba. Metemos nuevamente al centro. Vámonos laterales. Meto al centro y me voy al otro lado. Ahí está. Nuevamente, me voy aquí al centro y hago una puntada ahí. Vuelvo a meter por en medio de mis hebras. Nuevamente, al centro y lateral. Esta ya varias veces se las he mostrado en otros diseños. Igual, realizando líneas o realizando, como en este caso, estos pequeños tallos. Bien, volvemos a hacer aquí abajo nuestra puntada. Nuevamente, paso por debajo de las hebras. Y continúo realizando mi puntada. opté por realizar esta puntada aquí porque como el tallito es muy delgadito pues para que se vea algo grueso y se vea mejor con la con las flores o las rosas que estamos realizando aquí tenemos el tallo pero no se nota muy delgadito el tallo entonces opté por hacer este bordado y repito este ya se los enseñe ya muchos de ustedes ya saben está este bordado que estamos compartiendo ahorita y para todos amigas y amigos que no lo sepan pues así es como se realiza vamos a terminar todos los tallos de esta forma voy a hacer las hojitas grandes voy a combinar este tono con un tono verde manzana para que resalte el tono de el oscuro resalte y se nos ve así como los petalitos y al terminar se los voy a mostrar para que ustedes vean observen cómo queda este bordado fácil y sencillo que les he compartido el de bebé bien entonces voy a terminar estamos terminando nuestras hojitas nada más fueron dos pequeñas hojas y aquí ya las estamos acabando terminamos lo que son la flor las dos hojas el tallo delgadito con puntadas fáciles y sencillísimas y sencillísimas aquí ya terminamos de realizar y aquí hemos terminado esta pequeña flor que va en el centro de lo que estamos haciendo que son nuestras rosas en el vídeo anterior terminamos esta rosa grande en el próximo vídeo vamos a hacer la otra rosa que es un dúo dúo de rosas y vamos a ver qué puntada tan fácil también va a ser para esta rosa fácil y rápido a pesar de ser una un dibujo grande la vamos a hacer rápida bien esperando les haya gustado les agrade como siempre mis amigas les iba yo a comentar aquí en lo que es este pequeño espiral de del tallo le aplicamos la puntada de nudo esta ya se las hemos enseñado en otros vídeos anteriores esperando les agrada y les guste regalen un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo para hacer esta segunda rosa enorme bien nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención y 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